Volvemos otra vez a juntarnos para hablar un poco acerca de la diplomacia y protocolo que se establece en este mundo global que tenemos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la diplomacia en la multipolaridad. Recordamos que en algún tiempo se hablaba de la bipolaridad, que era el poder que ejercían dos grandes potencias, como era la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos. En la medida que fue pasando el tiempo, algunos autores fueron acuñando un nuevo término para ampliar este espectro de lo que es la diplomacia internacional. Y se comenzó a hablar de la multipolaridad y la multilateralidad. La multipolaridad surge mucho antes de la Primera Guerra Mundial y fue una forma en que se quiso caracterizar el equilibrio entre los países más frágiles y las grandes potencias que existen en el mundo. Recordando que algunos países son de data más nueva que otros. Por lo tanto, estamos hablando para aquel entonces, antes de la Guerra Mundial, de que existían grandes potencias como Inglaterra, Rusia, Austria, Hungría, Italia, quienes eran para el momento los que tenían mayor amplitud ante la geografía del mundo, la geopolítica del mundo. Realmente es fascinante ver la evolución que ha tenido la diplomacia en el mundo y cómo a través del derecho internacional se considera como un recurso valioso para las buenas relaciones entre los países. Walsh, representante fuerte de la politología en el año 93, señaló que el mundo multipolar era muy estable, pero que lamentablemente también demasiado propenso a las guerras. Walsh, pues una de las facultades y características de la multipolaridad es buscar unificar criterios para que todos los países tengan un desarrollo equitativo. Sin embargo, como lo vamos a ver posteriormente, esto no es fácil de lograr por muchas circunstancias. Y cuando le decía que los países estaban propensos a la guerra, pues en el derecho internacional de aquel entonces se consideraba la guerra como un recurso legítimo y propio para resolver los conflictos internacionales. O sea, dos países que tuvieran alguna disputa por un límite o tuvieran alguna falla diplomática, inmediatamente podían tomar las armas y resolverlo de esa manera. Eso fue evolucionando y se fueron creando nuevos acuerdos diplomáticos para evitar este tipo de conflictos. Y se han creado una serie de instituciones que propugnan la paz y cualquier cantidad de organizaciones no gubernamentales que trabajan en función de mantener la paz. Entonces, allí es donde el derecho internacional hace su aparición y comienza a trabajar en función de la diplomacia hacia la paz. Desde el punto de vista geopolítico en el mundo, se mueven muchos intereses. Sabemos que hay países como el nuestro, que tiene grandes recursos minerales, grandes recursos de agua potable y una serie de elementos que son atractivos para los países desarrollados. Entonces, es importante señalar que el nuevo mundo multipolar nace como un convencionalismo, hay una conveniencia y el perfeccionamiento en las armas nucleares. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, con la bomba de Hiroshima, se dio una demostración de la capacidad y la amplitud y el abarque que tienen estas armas nucleares. Desde un punto de vista más objetivo, podemos tener como consecuencia que la finalidad de las relaciones diplomáticas es para llegar a acuerdos multilaterales, unilaterales, como lo quieran expresar, para mantener las buenas relaciones entre los países que se están tratando en ese momento. Entonces, la multipolaridad surge con el desarrollo de las grandes naciones y esas grandes naciones las tenemos hoy día, como China, Rusia, Estados Unidos, que son grandes potencias que han logrado un desarrollo científico y tecnológico el cual han expandido por el mundo y es una de las finalidades de la globalización. Y ya vamos a estar conversando sobre eso. Y necesitan el mercado de los demás países para ellos colocar sus productos. Sin embargo, la ciencia y la tecnología no se ha desarrollado de la mejor manera o con esa uniformidad que nosotros pudiéramos pensar para beneficio del mundo multipolar y sus aliados. Porque todos tienen sus países que los apoyan, los siguen, de acuerdo a los sistemas políticos, de acuerdo a sus normas diplomáticas. Y recuerden, nosotros tenemos dos sistemas políticos que se han implantado en el mundo, que es el capitalismo, que se habla de los gobiernos de derecha, y el socialismo, hablamos de gobiernos de izquierda. Pero que todos tienen que apuntar hacia la calidad de vida de los habitantes, de los países a los cuales gobiernan. Y no solamente el beneficio de un grupo o una élite. se ha luchado enormemente para que los derechos del hombre que fueron instaurados allá con la Revolución Francesa sean aplicados en todas las constituciones del mundo, pero más que estén plasmados dentro de esta Carta Magna, que sean aplicados en la realidad. Que haya equidad, que haya igualdad, que haya justicia, que haya paz, que todos seamos iguales ante los ojos de Dios y ante los ojos del ser humano. Entonces, de allí que el mundo multipolar es un sistema bastante complejo porque está constituido por dos o más poderes que se concentran para hacer un sistema más fuerte, un sistema más estable y que puede llegar a tener una connotación positiva ante el mundo. Y eso es lo que queremos mejorar en todo lo que se relaciona con el comercio exterior, con los movimientos de capitales, la difusión de conocimiento, que es muy importante porque la ciencia y la tecnología es lo que ha hecho que el mundo evolucione. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener un criterio y allí nos vamos hacia la carta que sacó la ONU para la Agenda 2030, donde establece que nosotros tenemos que generar las bases para tener un sistema de vida más sustentable en el tiempo. Y cuando nosotros hablamos del desarrollo humano sustentable y sostenible, estamos involucrando tres factores importantes que son parte de la diplomacia, como son el desarrollo económico, la preservación del medio ambiente y el bienestar de la población. Cuando nosotros hablamos de desarrollo económico, dentro del mundo multipolar y lo que encierra la globalización, nos conlleva a que los países potencias, estas grandes potencias que tienen desarrollo económico, científico y tecnológico, ayuden a los países más frágiles, a los países que tienen debilidades en sus economías. y de esos países pues tenemos muchísimos ejemplos y otras economías que se han venido deteriorando en el transcurso del tiempo por razones que nosotros ya conocemos. Pero que realmente la finalidad de estas naciones es llevar a la palestra lo que ellos tienen tienen como aval y herramientas para avanzar científica y tecnológicamente y que los países como lo señalaba más frágiles puedan hacerlo de la misma manera con las mismas condiciones. sin embargo es un proceso sistemático muy difícil de lograr muy difícil de lograr porque eso va a depender de los gobiernos que tenga cada país va a depender de las personas que estén al frente de estas instituciones va a depender de las buenas relaciones diplomáticas que tengan con los países que tratan de seguir este este sistema multipolar y multilateral que tiene que ver muchísimo con algo que se llama la globalización cuando surge esta palabra en el mundo se da porque se quieren derribar una serie de limitaciones que se tenían desde el punto de vista económico desde el punto de vista cultural desde el punto de vista científico tecnológico y de las profesiones incluso se hizo varios proyectos que hablaban de la homogeneidad de las profesiones en donde está el proyecto tuning y hay un proyecto tuning para América Latina también donde se homologan las profesiones o sea si nosotros somos acá abogados podríamos ejercer en otros países porque tenemos una homologación de currículos que nos hacen o nos acreditan para poder ejercer nuestra profesión en cualquier parte del planeta sin embargo eso no se ha logrado de la mejor manera vemos como en el momento en que nosotros vamos hacia otro país y presentamos nuestras credenciales tenemos que hacer reválidas tenemos que hacer incluso tenemos que comenzar a estudiar otra vez para nivelarlo con los programas que ellos tienen allá y el currículo que poseen en ese país y estamos hablando solamente del plano educacional entonces en ese sentido se luchó y se ha hecho un gran esfuerzo para que esa homologación llegue a todos los países en la comunidad europea tuvo un éxito rotundo porque unificaron la moneda comenzaron a tener un sistema financiero más fuerte y comenzaron a unir las potencialidades de los países los países en potencia van a intercambiar una serie de rubros que tienen desde el punto de vista de materia prima y de productos semi terminados y terminados para que los países más débiles puedan tener acceso a la ciencia y la tecnología y gozar de estos productos y que los productos que tengan estos países también los puedan llevar a cualquier país sin tanta traba arancelaria ni tributaria lo que iba a permitir un mejor mercado como lo señalaba en la comunidad europea se ha logrado en gran escala y ha logrado unificar criterios para hacer una economía más fuerte la unión europea sin distingo del país sino un gremio bastante sólido fuerte se ha querido hacer para América Latina y aquí se han dado muchos esfuerzos diplomáticos para hacer cualquier cantidad de instituciones que aglomeran a los países como mal llamados en algún momento los vías de desarrollo y otros de subdesarrollo pero podríamos decir que los países más fuertes como es el caso de México Argentina Brasil Venezuela Colombia Chile son países más fuertes que los demás pues iban a o han hecho esfuerzos para concretar estos proyectos que van a buscar la mejoría en todos en todos los países sin embargo no ha sido fácil no ha sido fácil estos esfuerzos diplomáticos se han trastocado porque son una complejidad de poderes en donde cada uno pues tiene una individualidad y cada uno tiene sus intereses y en esos intereses lógicamente prevalece al que más le conviene y por eso ante la negativa de que en algún país actúe en contra de otro y ante la negativa de muchos de sus digamos países aliados ellos terminan haciéndolo porque es un afán de poder entonces esto ha dado pie para que el comercio exterior se sienta más fortalecido y comience un intercambio comercial a nivel mundial ya no habrán tantas trabajas de esa área y aparece la famosa globalización esa globalización por supuesto es un proceso que en teoría tenía que ser beneficioso para todos los países del mundo desde el punto de vista diplomático se caracterizó por que todos podíamos hacer intercambios comerciales culturales políticos religiosos sin ninguna dificultad y eso nos iba a llevar a nosotros a tener una economía o un desarrollo económico integral porque se van a acrecentar estas economías que han estado débiles porque de repente pudiera estar haciendo efecto su data histórica su nacimiento su génesis de muy reciente data y hasta ahora está llegando a su edad de madurez para poder desarrollarse al lado de otras potencias que tienen una gran cantidad de años que incluso esos países fueron colonizadores nuestros ejemplo de España Inglaterra de Portugal todos estos países son de edad antigua y por lo tanto sus economías se han venido perfeccionando en el tiempo eso no quiere decir que no tengan dificultades no tengan procesos anacrónicos no tengan las problemáticas que presentamos o que presentan todos los países sobre todo un problema que se ha generado como grave y que cada vez pareciera que se está presentando como es el de la pobreza y allí donde vamos a a ver en qué en qué ha beneficiado tanto la globalización si uno de los fines de la globalización es que todos los países se beneficien pues la globalización no ha tenido éxito en este sentido porque vemos que hay países más pobres hay países que realmente tienen situaciones críticas otra de las cosas que genera la globalización es que para ellos debería existir un desarrollo mundial o sea en igualdad de condiciones que fuera uniforme pero realmente eso no es es que viéndolo desde el punto de vista de la idiosincrasia es difícil culturalmente lograr esto porque en los países más débiles el temor el miedo a los cambios se hace muy visible y eso es propio del ser humano cuando hay cambios y lo sacan de esa zona de confort la población tiende a mantenerse en la cultura que heredaron y en la cultura que ha venido desarrollando que es una cultura de poca exigencia de poco estudio de poca de poco avance y que nos van llevando a una zona de tranquilidad de confort de unos niveles bajos en adquisición y donde el producto territorial bruto también es bajo porque no hay producción entonces lograr eso lograr ese equilibrio entre los países no va a ser nada fácil y la globalización se ha visto truncada por eso entonces la idea principal de la globalización es que todos los países se desarrollen y que la pobreza disminuya eso sería genial sería espectacular sería un gran logro de 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 este movimiento que se denominó globalización ¿por qué es la globalización? porque se derrumban todas todos esos límites se derrumban esas fronteras ya se van a crear monedas únicas va a haber un intercambio comercial fluido las políticas diplomáticas de comercio exterior van a ser extensas cada país va a tener representantes comerciales en en todos los países del mundo y así sucesivamente se iba a ir multiplicando este este desarrollo que conllevaría la disminución de la pobreza pleno siglo 21 2022 y vemos las desigualdades que todavía existen y que aún repercuten en las economías de los países no hemos podido resolver la mayoría de las situaciones que presenta la población en cuanto a servicios en cuanto a a la salud a la educación que a veces nos hacen más difícil creo que en el se requiere de más más conocimiento concentrado en ese poder creo que en el poder debe haber mucho conocimiento mucha preparación para poder manejar las políticas del mundo porque entonces en los países potencia siempre van a llevar una ventaja porque tienen a los más preparados tienen a los profesionales que saben de economía y que llevan el desarrollo tanto tecnológico como científico es importante que todas esas políticas que maneja la globalización nos conlleven a reforzar las economías pero no a unos precios o a un precio tan alto como lo ha impuesto el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional donde si es verdad que te apoyan económicamente pero tiene que tomar medidas muy drásticas que van en contra del pueblo porque por lo general son aplicados por la parte tributaria que manejan los países entonces esos tributos esos impuestos que paga el pueblo por el valor agregado por la declaración de las ganancias que obtienen en determinado tiempo del año pues eso va a ser mella dentro del poder adquisitivo de la población y la globalización creó una ramificación del sistema financiero internacional para poder generar préstamos basados o avalados por los recursos minerales que tienen todos los países y vemos como en en algunos laxos de tiempo aunque en actuales momentos la gente ha frenado o los gobiernos han frenado este tipo de endeudamiento la mayoría de los países del mundo tienen endeudamiento externo entonces la globalización es el resultado de la innovación del ser humano es algo que se creó para mejorar las economías del mundo entonces allí la globalización también llevaba o lleva implícito el progreso tecnológico el progreso científico y la integración de todas las economías del mundo eso se va a generar a través de la división del trabajo a través del profesionalismo a través del avance científico y tecnológico y sobre todo el desarrollo y el bienestar de la población otra de las cosas que que generó la globalización fue la la competencia pero una competencia sana una competencia leal una competencia para mejorar todos recordemos que la competencia desde el punto de vista positivo marca una pauta para avanzar para crear para ampliar eso es indudablemente o sea eso no tiene discusión pero cuando la la competencia es desleal la competencia no tiene asideros desde el punto de vista morales y éticos pues el valor se desvirtúa y es lo que hemos visto a través de lo que sucede en el mundo decir que a los gobernantes no les interesa la población no les interesa lo que pasa con los recursos naturales importante obtener dinero y enriquecerse y pensando que eso lo es todo por supuesto que la parte económica es importante porque te permite cubrir tus necesidades pero también o sea más allá de tanta acumulación de capital que sucede que es lo que pasa con los países desarrollados los países desarrollados que son inmensamente ricos que tienen el caso como se está despuntando China en el mundo están adquiriendo están haciendo alianzas estratégicas convenios desde el punto de vista económico que por supuesto se lo merecen porque han trabajado en función de eso lo que le está haciendo Japón también entonces comienzan a haber fuerzas multilaterales que son de empuje pero entonces surge ese fantasma de toda la vida la bendita guerra la guerra lo bélico claro pero ojo en la parte diplomática como decía el derecho internacional anterior las guerras eran válidas para resolver los problemas de conflicto la guerra era como cuando uno tiene un vecino y entonces tienen diferencias y no se ponen de acuerdo entonces se agarran a golpes y después bueno sí perdóname yo no quise pegarte yo no quise ofenderte decirte esas obscenidades pero es que tú te lo ganaste entonces se impone la ley del más fuerte y lógicamente que un país hay países más fuertes que otros y están armados de una manera que podrían destruir el mundo ahora si vamos al sentido de lo que es la multipolaridad que es unirnos para mejorar económicamente y poder ayudar a los países más pobres ¿por qué invertimos tanto en material bélico y no invertimos eso en educación y progreso de los países más pobres? Es una pregunta que le surge a medio mundo si invierten tantos miles de millones de euros y de dólares en las armas ¿por qué no formamos al mundo para el bienestar como lo indica el desarrollo humano sustentable? ¿por qué no hacemos un comité diplomático para llevar estas agendas a la parte más sensible que es quienes carecen de los recursos económicos y los recursos naturales que nosotros hemos tenido? Entonces en función de esto pues la globalización mejora el comercio exterior hay mayores movimientos de capital facilita las migraciones porque la gente va hacia donde más le represente condiciones o tenga la oportunidad de desarrollarse personalmente la multipolaridad que vino a desplazar la bipolaridad cada día van surgiendo nuevas naciones van surgiendo nuevos países con desarrollo científico y tecnológico acorde con lo que está sucediendo en el mundo pero que eso no es llevado realmente a los países más débiles porque ¿qué hacen los países desarrollados los países industrializados los que tienen la ciencia y la tecnología nos venden todo aquello que ya es obsoleto para ellos y ellos siguen avanzando ojalá y tuvieran la misma tecnología que ellos tienen para ir a la par y ojalá pudiéramos desarrollarnos desde el punto de vista científico y tecnológico con los conocimientos necesarios para poder competir con ellos en una forma leal pero necesitamos desde el gobierno que es el que concentra el poder tener estas capacidades diplomáticas para poder estabilizar macroeconómicamente todas las políticas de apertura que nosotros podemos tener en el exterior Fodere dice que la diplomacia efectivamente despierta la idea de gestión de los asuntos internacionales de conducción de las relaciones exteriores de administración de intereses nacionales de los pueblos y de sus gobiernos en sus contactos materiales que sean pacíficos u óptiles o sea siempre la idea es buscar la paz la idea es buscar la estabilidad económica la idea es mantener un ambiente cordial de diplomacia en el mundo entonces la multipolaridad y la globalización son estructuras que están reguladas jurídicamente por el derecho internacional y que se deben cumplir a cabalidad bueno maoli esa fue la introducción para hoy en el en la plataforma yo ya les subí el programa ahí están las actividades ya mañana les voy a abrir y que voy a colocar las actividades para que ustedes tengan acceso de colocarlas allí y ya será hasta una nueva oportunidad mario genia gracias por estar allí y que tengan un feliz fin de semana muy interesante gracias